Buen día, hoy hay una noticia muy importante y es que hoy ya tenemos nuestra marca patentada bordados y estampados Agape y esto a que conlleva a que de aquí en adelante vamos a hacer lo de las franquicias, franquicias Agape, cuando comenzamos con todo este proceso ya hace muchos años porque esto ha sido de hace muchos años comenzamos con máquinas de una cabeza, de dos cabezas, comenzamos con máquinas de seis cabezas, entonces en el proceso de personalización vimos que una máquina de seis cabezas, vamos a bordar dos gorras y se pierden cuatro puestos, entonces no nos rendía mucho el trabajo, ahí fue cuando llegamos a las bordadoras marca malla, nosotros somos distribuidores de las bordadoras marca malla, directamente para Colombia, pero este vídeo más que eso es darles a saber el conocimiento que hay detrás de una marca y por eso ya les vamos a mostrar el almacén que es ADN, que es también una de nuestras marcas y el conocimiento que tenemos nosotros con este proceso, lo que es la personalización, lo que es las bordadoras marca malla, porque no es sólo tener una máquina, no es decir venga yo bordo, venga yo cojo una prenda y no, es el conocimiento que hay detrás de toda nuestra experiencia, ya vamos a ir a ver nuestro almacén como lo que encierra todo esto y cómo fue el trabajo, cómo es la forma de que nosotros les damos el conocimiento, les vendemos la máquina, les damos absolutamente toda la asesoría de las bordadoras marca malla, también en lo que es el estampado, manejamos la línea de sublimación, vinilo, screen y bordado, porque no es solamente tener una máquina y ponerla a bordar, no, es saber absolutamente todo lo que comprende esto, la mecánica, el mantenimiento y absolutamente toda la asesoría del bordado y del estampado, ya vamos para ADN a mirar bien como es que estamos haciendo lo de las franquicias bordados y estampados, esta es la idea final, ADN, ADN es un almacén que yo les fui mostrando, pero de pronto lo mostré por mis estados, ya para todas las personas que están en otras partes, en otros países, quería mostrarles que es ADN, ADN bordados y estampados, ha sido un trabajo tanto como de marca, ha sido un trabajo personal, ha sido un trabajo de proceso, de conocimiento en cuanto a las máquinas, en este momento estamos en una calle no muy comercial de la ciudad de Pereira, Pereira es una ciudad pequeña en Colombia, una ciudad promedio, estamos alrededor de 800, 900 mil habitantes y aquí era lo que yo quería mostrarles, bordados y estampados ADN, que es lo mismo de bordados agape, agape es la marca, la marca es la que ya tenemos registrada, tenemos registrado tanto estándares, no es usted decir, venga yo voy a montar un negocio y lo voy a montar a la manera que sea, no, es en espacio, tenemos los espacios, tenemos la maquinaria, tenemos que es lo que necesita el consumidor final, en el proceso de lo que es la personalización, entonces, bien pueda, los voy a invitar a seguir y a mostrarles por qué las franquicias ADN, por qué nuestras asesorías, en nuestras bordadoras marca Maya son las mejores, este es un local más o menos de 7, 8 metros y alrededor de 6 metros, o sea 6x7 más o menos 50 metros cuadrados, porque tiene unas entradas y acá están nuestras bordadoras marca Maya, nosotros más de 7 años y esta de este lado que es una bordadora que apenas la trajimos nueva, van a ver en el video que son dos bordadoras, dos bordadoras de dos cabezotes y tuvimos la fortuna, fue un sueño, fue una locura cuando comenzamos con esto y ya toda la casa, toda la casa hace parte de bordados ADN y que es lo mismo de las bordados, de la marca bordados Agape, acá también está Natalia que es mi hija, ella estudió negocios internacionales y su carrera, su tesis la llevó a lo que es las franquicias, tiene los estándares de medidas, de máquinas, cuánto tiene que dar una máquina en producción, cuánto se debe estampar, precios y esta es toda la asesoría, en los próximos días vamos a montar a la plataforma Hotmart, porque nosotros hacemos el mantenimiento a las máquinas, hacemos la mecánica, que no es mucho lo que hay que hacerle a las máquinas maya, pero hay otras máquinas que se necesitan y como les decía en videos anteriores, no es solamente decir, venga yo voy a poner a abordar y no saber de pronto cuáles son las piezas de las máquinas que nos están dando el error, pero bueno, no nos salgamos de acá y vamos a hablar solamente de lo que son las franquicias de bordados Agape, para tener una franquicia es muy importante saber la rentabilidad, saber el tiempo de la recuperación de la inversión, va echando cabeza Natalia que es lo más importante en una franquicia, el producto, la marca, la marca, mi hija Natalia me acaba de decir que la marca, este es bordados y estampados Agape, pero como tenemos varios puntos en la ciudad de Pereira, entonces tenemos una filial que se llama ADM, esta es una máquina para estampado de gorras, la tenemos a la venta, y nosotros en la fábrica estampamos con esta máquina, no es solamente tener una máquina y decir, ay venga yo me voy a comprar una máquina 8 en 1, porque esta es de alto trabajo, aquí están nuestras bordadoras marca malla y acá es que estamos haciendo todo lo del bordado, para que lo tengan muy en cuenta, nosotros estamos en esta ciudad, pero también viajamos, hace poquito estuvimos en Panamá, haciéndole mantenimiento a 4 bordadoras, entre ellas había una sola de una cabeza y el resto eran de 4 cabezas, esas máquinas de 4 cabezas solamente le funcionaban, en cada una funcionaban 2 cabezas, estuvimos, y digo que estuvimos, porque fui con un compañero, me quedaba pues muy duro hacerlo solo, me llevé a otra persona, y hicimos el mantenimiento, para que también lo tengan en cuenta, que vamos a otros países, ahí está el testimonio de la persona de Panamá, que les puede decir, eso era lo que les quería mostrar, en sí, todo el almacén, cómo quedó, cómo hicimos absolutamente todo, desde el principio les voy a mostrar un video de eso, entonces para que lo tengan en cuenta, y a partir de hoy comenzamos con todo lo que son asesorías acerca de estos puntos de bordados y estampados, el mundo de la personalización, bordados y estampados agape, con sus bordadoras marca malla, por favor suscribirse al canal, ahí nos estamos viendo.